Bueno, hola que tal a todos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Powerplan de noche, un día smash Un saludo a Felipe, a John, a todos sus buñueleros que hay por ahí, y continuemos Un saludo a Felipe, a John, a todos sus buñueleros que hay por ahí, y continuemos Un saludo a Felipe, a John, a todos sus buñueleros que hay por ahí, y continuemos Un saludo a Felipe, a John, a todos sus buñueleros que hay por ahí, y continuemos Un saludo a Felipe, a John, a todos sus buñueleros que hay por ahí, y continuemos Son unos inútiles, me voy de esta sala